En el último vídeo hemos visto que la búsqueda en profundidad, bueno, pues iterativa, era la mejor versión en cuanto a algoritmos de búsqueda de no informada. Pero tiene un problema, el problema es que se basa solamente en la profundidad, no tiene en cuenta los costes, ¿de acuerdo? Entonces, como la mayoría de los problemas sí que tenemos que tener en cuenta los costes, voy a hacer en este vídeo la versión con costes de la búsqueda en profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Tiene algunas diferencias, de hecho, si habéis visto el vídeo de búsqueda de coste uniforme, que es una variante de la búsqueda en anchura pero con costes, Bueno, pues recordad que no nos valía simplemente con encontrar una solución porque puede ser que podamos llegar a un nodo por diferentes caminos y que cada camino tenga un coste diferente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que de alguna forma ir almacenando las diferentes soluciones para ver luego cuál es la solución con menor coste, ¿de acuerdo? Entonces, no nos vale solamente con ir recorriendo el árbol, bueno, pues el espacio de estados hasta encontrar la solución, sino que tenemos que recorrerlo al completo para luego de todas las soluciones que hayamos encontrado, pues quedarnos con la que tenga menor coste en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir del código que vimos en el último vídeo, el de la búsqueda en profundidad iterativa y vamos a hacer algunos cambios, bueno, en concreto bastantes cambios. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestros métodos auxiliares, igual que hicimos en el vídeo de la búsqueda en coste uniforme, tenemos que incluir los costes, ¿de acuerdo? De todas formas, dejaré enlaces como siempre en la descripción del vídeo a todos los vídeos tanto anteriores de código como los vídeos de teoría, ¿de acuerdo? Para que de esa forma siempre los tengáis a mano y podáis consultarlos. Entonces, vamos a empezar simplemente por incluir dentro de los métodos auxiliares los costes tal y como hicimos en aquel vídeo de coste uniforme. Así que no me va a detener mucho porque si habéis visto el vídeo, pues sabréis ya de, bueno, pues lo que en aquel momento expliqué, ¿vale? Simplemente aquí en el nodo raíz, pues el coste es cero, porque todavía no hemos recorrido ningún camino y cuando creamos un nodo hijo tenemos que añadirle al coste que traemos de camino el coste de realizar esa acción, ¿de acuerdo? Entonces, coste es igual a padre.coste, que es el coste de camino hasta ese momento. Perdón, porque se me ha colado esto. Y coste a acción, estado, acción, ¿vale? De acuerdo, entonces tenemos el coste que tenemos hasta este momento, a ese coste le añadimos el coste de realizar la acción desde el estado padre hasta el estado actual y por último, pues ponemos en el coste del hijo, pues el coste que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, lo que nos quedaría también sería la parte de mostrar los costes al mostrar la solución, ¿vale? Entonces, vamos a cambiarlo en un momentito. Vale, aquí vamos a coger y vamos a obtener los datos, o sea, crear las variables temporales que nos permite luego mostrarlo de una forma más eficiente. Y aquí, en vez de ponerlo así, vamos a poner directamente estado y coste total. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es mostrar un mensaje con el estado y el coste total y donde van estas marcas, pues los estamos sustituyendo por los valores de estado y coste total. El estado es el nombre del estado y el coste total es el coste que tenemos asociado a ese nodo, el coste de camino, ¿de acuerdo? Luego, una vez que estamos aquí, pues lo mismo, vamos a crear una serie de variables temporales para poder hacer los cálculos y que quede más claro. Este es el nombre de la acción. El padre es igual a nodo.padre.estado, o sea, básicamente el estado que tenga el padre. Y por último, pues el coste de esa acción, es decir, de ese padre realizando esa acción, pues qué coste tenemos. Y de esa forma, bueno, en realidad este es para mostrarlo ahora aquí abajo, ¿de acuerdo? O sea, que aquí tenemos que meter tanto la acción como el coste y aquí tenemos que de alguna forma mostrar el coste, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mostrar la acción por un lado y el coste entre corchetes, ¿de acuerdo? Y como te decía, simplemente esto es para calcular el coste, necesitamos saber quién es el padre, entonces, bueno, simplemente hemos creado esta variable temporal para que no sea demasiado largo y quepa bien en pantalla y la acción igual, ¿no? El coger el nombre de la acción. Una vez hechos estos cambios, tenemos que incluir los costes dentro de la definición del problema. No me voy a detener mucho en esto porque también, como recordáis, ya lo he estado haciendo en vídeos anteriores, así que simplemente los voy a copiar, los voy a pegar. ¿Vale? ¿Cómo está definido esto? Lo explico, como digo, en vídeos anteriores, así que no me paro mucho. Simplemente, igual que hicimos en el vídeo de costes uniforme, pues incluimos dentro de la definición del problema los costes, ¿de acuerdo? El problema 1 va a ser el mismo y ahora ya veremos cómo se llama, en este caso, el nuevo algoritmo, que en este caso va a ser coste iterativo. Aquí tendremos que luego cambiar y poner otro tipo de parámetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a basarnos en la profundidad, en el nivel de profundidad, sino que tenemos que basarnos en los costes. Entonces, vamos primero a definir el algoritmo y luego vemos qué parámetros tenemos que introducir aquí, aparte de lo que es el problema resolver, qué otros parámetros tenemos que introducir aquí. Entonces, nos vamos hacia arriba, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar esta parte de aquí, porque esta es la parte de profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cambiar este método para incluir lo que sería el coste iterativo, que es lo que acabamos de definir abajo, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Aquí nosotros tenemos que hacer una búsqueda de forma iterativa, o sea, es decir, tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el último vídeo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, como digo, es que ahora tenemos costes, no nos podemos basar en el nivel de profundidad, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo que nos pasaba, como digo, en el vídeo de coste uniforme, la búsqueda por coste uniforme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser un bucle, igual que hicimos en el último vídeo, en el que vamos a ir recorriendo, bueno, pues, igual que hicimos la otra vez, tenemos un límite, entonces ese límite vamos a ir bajando, ¿vale? Según vayamos visitando nodos, va a ir bajando, 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 hasta que llegue un momento en el que lleguemos a valores cero o negativos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que aquí podemos tener valores negativos, ¿por qué? Porque si nosotros lo que estamos haciendo es poniendo un límite, por ejemplo, un límite en kilómetros que sea, busquemos una solución que sea menos de 1.000 kilómetros, ¿vale? Pues puede pasar que nosotros estemos en un nodo ya, en el que hayamos recorrido 950 kilómetros, por ejemplo, y de pronto hacemos una acción que nos lleva, tiene un coste de 100 kilómetros. Eso quiere decir que ya nos iríamos a los 1.050 kilómetros. Si al límite que es 1.000 le restamos 1.050, pues nos quedaría menos 50. Entonces, eso quiere decir, como digo, que ya no nos vale solamente con ver si el límite es 0, porque antes como íbamos de 1 en 1, pues llegaba a un momento en el que era 0. Ahora puede ser que sea o 0 o negativo. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. El segundo cambio importante es que ahora aquí, como decía antes, ya no vamos a ir recorriendo los límites de 1 en 1, o sea, no vamos a ir recorriendo normalmente los kilómetros de 1 en 1, sino que puede ser que para hacerlo más eficiente y que no tengamos que estar recorriendo muchos bucles de forma, bueno, pues un poco inútil, pues vamos a ir dando pasos un poco más grandes, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir metiendo un parámetro, como digo, que en principio va a ser 1, ¿vale? En principio va a ser 1, pero que podría ser que fuera, bueno, pues pasos más grandes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, bueno, primero, si no conocéis bien Python, la función range, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a hacer una lista, entonces vamos a poner I for I in range, vamos a ir de 1 a 10 saltando 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Lo que nos ha generado es, son los números del 1 al 9, porque recordad que el último número del rango no lo coge, ¿vale? O sea, que nosotros vamos a ir del 1 realmente al 9, y va a ir saltando de 2 en 2. Podríamos ir también saltando de 3 en 3, es decir, nosotros podríamos ir aquí y saltando de 3 en 3. Entonces, después del 7 vendría el 10, pero como digo, el 10 ya no lo incluye, entonces se sale, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que si ponemos un límite, por ejemplo, vamos a poner que sean 1.000, ¿no? Como decía antes. Vale, pues buscamos una solución que sea con 1.000, pero resulta que llega un momento en el que no encontramos solución, pues en vez de probar con 1.001, porque es muy probable que tampoco encontremos una solución con 1.001, pues podríamos buscar una solución con 1.010 o con 1.100 o con 2.000, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros lancemos este bucle, en vez de ir 1 por 1, podemos tener opción, aquí lo pasamos por parámetro, de cuánto vamos a agrandar ese límite para saber si hay una nueva solución en esa distancia, ¿vale? Entonces, si estamos en el 300 y no hay solución, pues si hemos puesto que el paso es 100, pues probaremos con 400 y luego con 500 y luego con 600, etc. ¿Vale? De esa forma no ejecutamos tanto, porque si fuéramos de 1 en 1, pues imaginaos, o sea, tenemos, si por ejemplo la solución está en 700, pues si empezamos por 1, luego con 2, luego con 3, luego con 4, este bucle tendría que ejecutarse 700 veces hasta poder llegar a una posible solución. Entonces, como digo, esa es una de las mejoras que hay, o uno de los cambios que hay que hacer cuando tenemos coste iterativo. Se puede hacer 1 por 1, ¿vale? Si no son problemas muy grandes, se puede hacer, pero es un gasto de recursos que veo un poco innecesario. Entonces, por eso nosotros podemos pasar por parámetro, bueno, pues el paso que queremos dar, ¿vale? Por defecto, como siempre, el límite lo ponemos a una cantidad muy grande, la que nosotros determinemos, para que de esa forma, bueno, pues nos aseguremos de que la solución está dentro de esta cantidad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros en un momento dado queremos, bueno, pues no poner un límite, es decir, si queremos llamar al problema, pero sin pasar el límite ni paso, pues cogerá por defecto este límite de aquí y este paso de aquí, ¿de acuerdo? Irá lento, pero bueno, nos aseguraremos que con este límite, si hay solución, la encontremos, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso es definir la raíz, que ya lo tenemos aquí y no hay ningún problema, porque se define igual. Y por último, también tendremos el tema este de explorados, ¿vale? Como siempre, recordad que en las búsquedas recursivas no tenemos la frontera, porque la frontera es algo necesario para la implementación del algoritmo, cuando tenemos, bueno, pues una implementación en bucle, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos trabajando con versiones recursivas, ya lo expliqué en el último vídeo, no vamos a tener la frontera, no hace falta porque lo que estamos haciendo son llamadas recursivas y de esa forma sabemos en cada momento por dónde vamos, ¿vale? No tenemos que guardarlo en una frontera para saber por dónde tenemos que ir y cuál es el siguiente nodo a explorar. Pero como decía antes, nosotros aquí tenemos que explorar todas las posibles soluciones, porque puede ser que lleguemos a un nodo y ese nodo resulta que se puede llegar a él por varios caminos, que es lo normal, y cada camino tendrá un coste diferente, un coste de camino diferente. Entonces, nosotros vamos a tener que guardar todas las posibles soluciones, vamos a tener que explorar todas las posibles soluciones y luego quedarnos con la de menor coste. Entonces, para empezar, vamos a crear una lista que se la vamos a pasar luego a esta versión recursiva, en la cual vamos a ir guardando todas las posibles soluciones. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues lo que nos queda es que vamos a llamar a un método que se llame coste recursivo, ¿de acuerdo? Como ya vimos en los vídeos anteriores, estos dos guiones bajos simplemente es porque es un método privado, ¿de acuerdo? En principio, cuando tú importas este módulo, pues se importaría este método, pero este otro quedaría oculto, por así decirlo, no se podría llamar directamente. Esto simplemente es un tema de que a mí me gusta hacer las cosas así, pero podéis hacerlo vosotros como consideréis o como os venga mejor, ¿de acuerdo? Una vez, como digo, que tengamos ya aquí la llamada, bueno, tenemos aquí la llamada al método recursivo, a la función recursiva, pues como decía antes, tenemos que pasar aquí, o sea, tenemos que pasar los mismos datos, la raíz, el problema, el límite de explorados, todo igual como antes, pero tenemos que pasar también soluciones, ¿vale? Porque ahí es donde se va a ir almacenando cada una de las soluciones que vayamos encontrando. ¿Con esto hemos terminado? No, porque ahora resulta que aquí en la lista de soluciones puede venir una, dos, tres, diez, las que sean, ¿no? Cada uno con un coste diferente. Entonces, primero es, si tenemos soluciones, porque si no tenemos soluciones, pues nada, ¿vale? Tenemos que calcular cuál es la mejor, que ahora, bueno, pues veremos cómo lo hacemos, y devolver el mejor, ¿de acuerdo? En caso contrario, pues hacemos un return none, o sea, no hay solución, no hemos encontrado nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si hay solución, tenemos que encontrar cuál es el mínimo de estas soluciones en base a su coste. Entonces, eso se hace con la función mínimo, le pasamos soluciones, pero ¿qué ocurre? Que estas soluciones no son datos normales, o sea, no es un entero, o por así decirlo, no podemos aplicar el mínimo directamente. Tenemos que aplicarle una función que le indique cómo tenemos que hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, aquí son objetos, las soluciones son objetos, son nodos, de hecho, y dentro del nodo tenemos el coste. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos devuelva el nodo que tiene el menor coste, ¿vale? Entonces, con este parámetro, con esta función lambda, lo que hacemos es que, oye, mira dentro de soluciones, coge cada uno de sus nodos, mira a ver cuál es su coste, y de todos los costes, o sea, mira a ver cuál es el que tiene mínimo coste. Y ese es el que nos va a devolver, nos devuelve aquí el nodo, ¿vale? El nodo que tiene el mínimo coste. Y ese es el que devolvemos, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, lo que nos queda es cambiar la función de coste recursivo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es incluir el parámetro soluciones, el nuevo parámetro soluciones. El segundo cambio que tenemos que hacer es, primero que nada, mirar si hemos alcanzado el límite. Antes, no nos importaba primero ver si era el objetivo y luego ver si habíamos alcanzado el límite, porque en definitiva siempre ya íbamos descendiendo de uno en uno. Descendemos por niveles y cada nivel es uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, que no pasaba nada. Pero ahora, como digo, al tener costes, pues puede ser que hayamos sobrepasado ese límite. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ver si hemos sobrepasado o no, como digo, ese límite. Pero además, como he explicado antes, no nos vale con decir que el límite es igual a cero. Si ponemos límite es solamente igual a cero, puede ser que al restar, cuando hagamos el límite menos el coste, resulte que nos dé un valor negativo como explicaba antes, ¿vale? Porque tengamos un límite ya, imaginemos que nos queda ya solo 50 y ahora tenemos que hacer un salto de 80, pues nos daría menos 30, ¿vale? Y al llegar aquí, si ponemos solamente límite igual a cero, pues resulta que no se ejecutaría, no haría el retornón y seguiría ejecutándose el alborismo y entonces haría cosas raras, ¿vale? Entonces, para evitar eso, tenemos que acordarnos de poner que el límite sea menor o igual que cero y como digo, ya no podemos ver si es el objetivo antes del límite porque si hemos sobrepasado el límite, entonces el objetivo queda fuera del límite. Entonces tenemos, para evitar que nos dé soluciones que no sean óptimas, tenemos que hacerlo debajo. Como digo, en el otro algoritmo no pasaba nada por hacerlo primero, ver si el primero era el objetivo porque íbamos siempre avanzando de uno en uno, ¿de acuerdo? En el otro incluso lo podemos cambiar para hacer lo mismo. Si el límite es igual a cero, entonces hacemos el roturs y ver el objetivo. ¿Pero por qué lo hacíamos? Lo hacíamos porque en definitiva nos ahorrábamos el tener que luego ejecutar este código para que se llame a sí mismo y que al final sea el objetivo, ¿no? Y entonces ya directamente pues para un tema de eficiencia se miraba antes de que se comprobase el límite. Pero aquí es importante hacerlo justo después, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, una vez que hemos mirado el límite y hemos visto si el problema es el objetivo, bueno, pues si es el caso de que sea objetivo, aparte de devolver el nodo, tenemos que hacer soluciones append nodo. ¿Por qué? Porque como sabemos que este ya es el objetivo, que es la solución, tenemos que meterlo dentro de soluciones. De hecho, ya no haría falta devolver el nodo porque en definitiva nosotros devolvíamos el nodo para informar aquí de que ya hemos encontrado una solución y que de esa forma la devolviera y no siguiera avanzando. Pero en nuestro caso ya no hace falta porque nosotros tenemos que recorrer, como he dicho, todas las posibles soluciones, todo el posible árbol. Entonces, incluso lo podríamos quitar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, como siempre tenemos que devolver algo, bueno, pues yo creo que es bueno siempre devolverlo para darnos cuenta de que esta es la solución. Pero como digo, ya no haría falta. Luego, explorados. Bueno, pues explorados sí que tenemos que añadir el estado porque tenemos que tener en cuenta de que tenemos que saber qué es lo que hemos explorado y qué es lo que no. Y lo mismo, si nodo, acciones, no hay más acciones, si llegamos aquí y ese nodo ya no tiene más acciones que ejecutar, pues también volvemos para atrás. Todo esto son casos bases del algoritmo recursivo. Ahora entramos en lo que es el caso recursivo. Y aquí es lo mismo, o sea, decir, de momento, nombre, acciones, igual, nodo, acciones, keys, como siempre, ¿vale? O sea, quiere decir que vamos a recorrer las acciones que tiene ese nodo y creamos la acción, como siempre, creamos el hijo, eso sin ningún cambio, pero aquí, cuando decimos hijo.estado not in explorados, pues tenemos que ver, primero, si están o no están explorados, igual que siempre, pero ahora aquí, en la parte recursiva, vamos a hacer cambios. Lo primero que he dicho es que ya no hace falta indicar, o sea, obtener el resultado que nos ha dado, porque como decía antes, básicamente, nos va a dar igual porque siempre vamos a tener que recorrer todo. Entonces, si ha encontrado una solución, lo ha metido aquí, lo ha metido aquí en soluciones, ¿de acuerdo? Como digo, esto lo devolvemos si queremos, pero que no es obligatorio. Y lo segundo que tenemos que hacer es que, ya como no tenemos el resultado, como ya no eso, pues lo tenemos que quitar. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que hacer es que aquí, ahora el límite, no tenemos que restarle siempre uno, sino que tenemos que restarle el coste. Entonces, aquí tenemos que poner coste igual a problema punto coste acción nodo punto estado acción. Es decir, tenemos que calcular cuál es el coste de llevar a cabo esta acción. ¿Vale? Estando en este nodo, realizamos esa acción para crear un nodo hijo, ¿vale? Que crear este nodo hijo, bueno, pues eso nos ha llevado un coste. Y este coste es el que nosotros restamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Siempre tenemos que hacer, como nos pasó la última vez, que tenemos que hacer la copia del explorado, para nosotros pasarle siempre una copia del explorado como siempre y lo demás, pues nada, o sea, quedaría exactamente igual. Solamente cuando llegamos al final, devolveríamos none, ¿vale? Ya os digo que, en principio, estos return none y este return none si sería necesario. Igual que este return, también es necesario para que no siga avanzando. ¿Vale? O sea, nosotros podríamos poner aquí un return none también, pero quedaría un poco raro. Entonces, básicamente, como digo, voy a dejar esto aquí y vamos a ver si con esto ya tenemos todo lo que necesitamos. Se estaba olvidando incluir aquí soluciones. antes de ejecutar el algoritmo, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí vamos a ejecutar cada uno de los bloques y aquí tenemos la solución, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con la búsqueda de primero en anchura, de coste uniforme, mejor dicho, veremos que esta era la misma solución que nos daba. Es decir, si nosotros vamos aquí al mapa, ¿vale? Que es el mapa que hemos estado trabajando hasta ahora, pues era el camino que iba desde el Anoy Anoy, luego Arrún, luego Ayido, luego Anoxos, luego Afaris, Jamin, Tarios, Roria y Kosos, ¿de acuerdo? Como vimos, en la búsqueda primero en profundidad, en la versión iterativa, en la versión ya buena, nos mandaba por este camino de aquí porque el que va por la parte derecha, ¿vale? Porque tiene menos saltos, tiene menos ciudades, tiene solamente siete, mientras que el camino que nosotros acabamos de terminar, tiene saltos nueve, ¿vale? Tiene que visitar nueve ciudades. ¿Por qué lo hace así? Porque a pesar de que aquí son menos ciudades que visitar, pero es un camino más largo, ¿de acuerdo? Si lo calculáis, veréis que es un camino más largo, mientras que este es un camino más corto, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que sería la lista de soluciones, ¿vale? Me interesa mostrar la lista de soluciones para que veáis que hay varias soluciones y que está cogiendo la mínima, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un print, S for S in soluciones, ¿vale? Y aquí en las soluciones vamos a mostrar de S.estado.nombre, esto en realidad es un nodo, y nodo.coste, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ver, si lo he fijado bien, así es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que siempre tenemos una lista en la cual siempre el estado es cosos, ¿vale? Cosos que es el destino, pero vemos que cada una tiene una cantidad diferente de coste, ¿vale? De todos estos, todas estas son las posibles soluciones que ha encontrado, de forma que, para la distancia que nosotros hemos indicado, que es en este caso, bueno, no hemos indicado ninguna, de hecho, entonces, para la distancia que hemos indicado que es, el valor por defecto que es límite 99999, ¿vale? Y paso 1, pues ha encontrado todas estas posibles soluciones, de hecho, vamos a ver, si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, 1000 y 10, ¿vale? O sea, es decir, límite 1000 y paso 10, ¿vale? Voy a poner aquí para que quede claro, nosotros ejecutamos esto de nuevo, pues para 1000, ¿vale? Veis que aquí las distancias que hay son estas y, bueno, pues con el paso 10 se ejecutará menos veces porque ahora ya no tiene que ir, antes lo que estaba haciendo era mirando el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, así hasta 9999, o sea, es decir, un montón de veces que se repite, lo paso a mi ordenador bastante rápido y lo he ejecutado bastante rápido, ¿vale? Pero para, en este caso, lo que estamos haciendo es yendo desde el 1 hasta el 1000, ¿vale? Haciendo pasos de 10 en 10 y de esa forma pues me ha encontrado también la solución, ¿por qué? Porque la solución está en 461 que está dentro de los 1000 que nosotros hemos dicho y nos da todas estas soluciones que son soluciones que son de menos de 1000, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos y aquí ponemos por ejemplo 500, ¿vale? Lo ejecutamos y nos dice que la solución sigue encontrándose porque está por debajo de 500, es 461, pero ahora la lista de posibles soluciones se ha reducido, ahora solamente nos muestra aquellas soluciones que están por debajo de 500, mientras que antes nos sacaba soluciones como esta o como esta que están por encima de 500. De hecho, si nosotros le dijéramos 465, por ejemplo, como aquí es 461 y ejecutamos, pues nada más que nos encuentra una solución porque el resto de soluciones como veis aquí están por encima de 465, ¿de acuerdo? Entonces, de todas las soluciones como digo, encuentra la mínima, ¿vale? Al final, nosotros tenemos que pasar aquí unos valores que sean los que nosotros consideremos, ¿vale? Esto se llama normalmente hiperparámetros, esto significa que son valores que no están dentro de la propia solución, o sea, es decir, no son parámetros que nosotros indicamos dentro de nuestra codificación, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un parámetro que nosotros estamos poniendo, pues por así decirlo, indicando fijo, ¿vale? Nosotros al crear este código estamos decidiendo que este es el valor adecuado y este es un valor adecuado, ¿vale? Igual que como nosotros determinamos los diferentes pasos y demás, eso se llaman parámetros, ¿vale? Pero cuando estamos dejando que sea el usuario el que decida qué valores nos pasa, eso en el mundo de la inteligencia artificial y de Machine Learning se llaman hiperparámetros, ¿de acuerdo? Si conocéis temas de redes neuronales sabréis que los pasos, o sea, perdón, los pesos de las redes neuronales son parámetros, mientras que los valores como es de este tipo, por ejemplo, el número de capas o el número de neuronas y demás por capa y demás, pues se le llaman hiperparámetros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como digo, según lo que nosotros indiquemos, si por ejemplo aquí ponemos 300 y damos F5 nos dice que no hay solución porque no hay ninguna solución que esté a menos de 300 kilómetros, ¿vale? Aquí, de nuevo, nosotros estos hiperparámetros los podríamos meter en un método que fuéramos también haciendo un range, ¿vale? una iteración de diferentes valores dentro de cada uno de estos, de estos posibles y ver cuál es la que mejor se comporta. Quizás a lo mejor para unos problemas funcione con unos parámetros mejor y para otros problemas funcione con otros parámetros mejor, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto esto vamos a ver para el resto de problemas, ¿vale? El problema 2 lo vamos a lanzar, ponemos aquí de nuevo 1000 elevado a F5 y aquí tenemos las diferentes soluciones, ¿de acuerdo? En este caso es una solución que está a menos de 200 kilómetros, ¿vale? Entonces encuentra un montón de soluciones también de diferentes distancias pero hay una de ellas que es la que tiene la distancia menor que en concreto es esta, ¿de acuerdo? Para el caso del problema 3 lo mismo, ¿vale? Recordad que el problema 2 era ir de Lanoi a Gorum, ¿vale? Si tenemos aquí de Lanoi a Gorum todo esto aquí y el paso 3 o sea, el problema 3, perdón, es de ir de Lanoi a Bohmon o Gorum, ¿vale? De ir de Lanoi a Bohmon o Gorum. Todo esto son los típicos que hemos estado viendo ya en vídeos anteriores por eso no lo he mostrado antes, ¿vale? Pero que al final lo hemos visto un montón de veces ya en vídeos anteriores así que lo podéis echar un vistazo. Y poco más, este es uno de los algoritmos más interesantes porque no solamente te permite obtener la solución óptima sino que además lo hacemos consumiendo poco espacio, ¿vale? Que la búsqueda de coste uniforme, la búsqueda de la anchura, de primera anchura pues consumía mucho espacio y lo hacía inmanejable para ciertos tamaños de problema y además tenemos en cuenta que aquí tenemos costes, o sea, podemos tener en cuenta los costes de nuestras acciones así que este es el algoritmo como quien dice mejor que existe para búsqueda no informada cuando tenemos que tener en cuenta también los costes, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo que nos queda es solamente en búsqueda no informada ver una mejora que hay para la búsqueda primero la anchura que se llama la búsqueda bidireccional, ¿vale? La búsqueda bidireccional se puede implementar de varias formas pero yo voy a hacer la más sencilla que es lo que sería la mejora como digo para la búsqueda primero en anchura y eso lo veremos en el próximo vídeo y nada más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias!